La plataforma 14 Se les recomienda a los señores pasajeros, tomar la ubicación de sus respectivas comodidades. Reitero, tren estacionado en plataforma 14, con destino a la ciudad de Mar del Plata y estaciones 5 de media, para tirar un lugar a 20 minutos. Se les recomienda a los señores pasajeros, tomar la ubicación de sus respectivas comodidades.